Tauro, vamos a ver cómo te va a ir esta semana, pues déjame decirte que todo apunta que tendrás una muy buena semana. Por supuesto, mis ángeles, que esto también depende mucho de nosotros, no solamente de nuestra actitud, sino de lo positivos que andemos nosotros y lo alejados que nos mantengamos de la gente negativa, que generalmente se encarga de hacer que lo que nosotros pensamos que va a ir muy bien, de repente se nos ponga oscuro, ¿por qué? Porque nos llenaron de dudas. No, es que a lo mejor eso no te sale bien, no, es que ya fulano y perengano lo intentaron y pues no. No, deberías de ver para otro lado, porque no, yo no creo que eso lo logres. Les recuerdo, mis ángeles, que solamente nosotros decidimos qué se puede y qué no se puede, ¿por qué? Porque conocemos nuestra capacidad. Así que esta semana escuchamos menos a los demás y confiamos más en nosotros, Tauro. Por otro lado, esta es una semana donde la comunicación va a estar súper bien contigo, te vas a estar comunicando de una manera muy agradable con la gente que te rodea. Así es de que esta semana cualquier cosa que quieras transmitir lo vas a hacer de una manera no solamente agradable, también convincente. Así es de que si son temas de trabajo, lo que quieres comunicar, tienes ventas pendientes. Personas con las que necesitas tratar temas importantes, esta es la semana, Tauro. Incluso si lo que necesitas tratar son temas familiares o si necesitas hablar con tu pareja de algún tema delicado, esta semana es cuando lo vas a poder hacer perfectamente bien. No solamente porque te vas a estar comunicando muy bien, también porque vas a estar muy agradable. Y por supuesto, le vas a estar gustando a la gente. ¿Sabes por qué? Porque esta semana, Tauro, es uno de los consentidos. Y si alguna cosa te va mal esta semana, pues ya será porque te me dejaste afectar por gente negativa o porque de plano tú no quisiste que algo saliera bien. Aunque bueno, acuérdate que también les dije que vamos a andar un poquito bipolares en el video del intro. Hay que cuidar que no te saquen de control. Así que mi consejo para ti, Tauro, aléjate de esas personas que te irritan, aléjate de esas personas que tú sabes que te pueden hacer enojar o que te puedes poner de los nervios y terminar echándole de gritos a la familia en el trabajo o con los amigos. Esa gente de lejos porque esta es una semana que va a ser muy buena para ti, pero necesitas mantenerte en control. Así es de que ya lo sabes, antes de enojarnos, vamos a pensar si vale la pena o bien a meditar qué podemos perder si nos salimos de control, si echamos de gritos, si nos enojamos, sobre todo en el trabajo. Como siempre les digo, mis angelitos, en los trabajos el que se enoja pierde. Así que súper controladitos esta semana porque todo va a ir muy bien. No permitan que por una persona que nos hace enojar nos vaya toda la semana mal porque ya vamos a estar predispuestos a que las cosas van a ir mal. Las personas negativas, las personas pesimistas, las personas que nos irritan de lejos esta semana. Esta semana, Tauro también va a estar muy creativo. Es muy probable que tengas pues ganas de iniciar nuevos proyectos. No sé, que la dieta, que el negocio, que de repente se te ocurra que quieres comenzar a hacer una nueva actividad para distraerte. Y esto hay que aprovecharlo antes de que se te vayan las ganas de iniciar con nuevos proyectos. Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque esta semana tú no le vas a ver los imposibles a nada. Esta semana para Tauro todo es posible y si tienes alguna duda, tú solito te la vas a quitar. ¿Por qué? Porque Tauro va a estar convencido de que este es el momento de comenzar a avanzar. Y si tenías propósitos que hiciste durante el año nuevo, pues este mes vas a decir que ya estamos en el tercer mes del año y es ahora cuando voy a comenzar con esos propósitos que tengo pendientes. Y fíjate que todo lo que inicies esta semana lo más seguro es que llegue a buen puerto. Ah, por supuesto que si estamos hablando de dietas, mis queridos Tauros, aquí no nada más necesitamos la voluntad. También necesitamos dejar de comer, hacer un poquito de ejercicio y no esperar milagros, mis ángeles, porque esos pues no llegan solos. Y créanme que la gran mayoría de las personas quisiéramos despertar delgados, pero pues no. Eso es un poquito más difícil y necesitamos poner también mucho de nuestra fuerza de voluntad. Porque hablando de salud, justamente esta semana vamos a tener que cuidar lo que nos comemos, mis angelitos. Comer yo creo que realmente es un placer. A la mayoría de nosotros nos encanta comer cosas ricas, pero esta semana Tauro va a tener que frenarse un poquito por salud. Si queremos evitar problemas relacionados con el sobrepeso, con el exceso de azúcar, con el exceso de grasas, etcétera, esta semana vamos a tener que comer lo más sano que podamos y sobre todo cuidar nuestros niveles de ansiedad y de tensión, que es lo que nos podría llevar a comer demasiado. Por otro lado, muchos de los Tauros esta semana, que no les extrañe si buscan ayuda para bajar de peso. ¿Por qué? Porque están decididos a verse hermosos. Y qué bueno, mis ángeles, porque a ustedes les espera un buen año. Y si lo comenzamos sintiéndonos más guapos, más ligeros, pues qué mejor. Por otro lado, como les decía en el video de marzo, la energía del mes va de celos, mis ángeles. Y ustedes no van a hacer la excepción, ¿eh? Mucho cuidado, mis angelitos, con las dudas que les puedan aparecer, porque Tauro va a ser de los que van a ser más celosos todo el mes de marzo. No me tomen decisiones hablando de parejas, de novios, o de personas que les gustan, guiados por los celos. Asegúrense de no enredar las cosas con lo que ustedes suponen que está pasando, pero no tienen la seguridad. Yo aquí lo que siempre les digo, cuando nosotros tenemos una duda, vamos y le preguntamos a la persona. Mucho cuidado, Tauro, con ponerte a escuchar personas que tienen poca credibilidad o que tú de antemano sabes que son personas chismosas que se dedican a llevar y traer argüendes. Porque este tipo de cosas no solamente puede hacerle mucho daño a tus relaciones personales, profesionales, familiares, de amistad, etcétera, sino a ti, porque te van a sembrar la inseguridad y una persona que tiene inseguridad es una persona que sufre. Así es de que esta semana, Tauro, si no lo viste tú, si no lo escuchaste tú, no sucedió. Hay que cerrar los oídos a los chismes y sobre todo a esos chismes mal infundados, a esos chismes que no tienen fundamento y que la única finalidad que llevan es hacer que te sientas intranquilo. Acuérdate, Tauro, de lo que siempre les digo aquí, no todo el que sonríe es amigo. No te confíes de una sonrisa ni de una persona que se dice ser tu amiga. A nuestros amigos no les gusta vernos tristes ni vernos preocupados y un amigo no nos lleva un chisme. Al contrario, tratan de que no nos enteremos y si nos tienen que defender, nos defienden ellos, pero no van a causarnos un mal momento. Toma esto muy en cuenta esta semana y por vida tuya, Tauro, ciérrame esos oídos a los chismes. Por otro lado, en temas de trabajo, mi querido Tauro, hay que aprender a caminar primero antes de querer corrernos un maratón. Recuerda que en este mundo las cosas no son como nosotros queremos, son como deben de ser y todas las cosas que queramos hacer comienzan con un pequeño aprendizaje. Vamos madurando y vamos recibiendo más armas para alcanzar aquello que queremos, pero no puedes empezar hoy a caminar y querer ganar el maratón. Vete con calma, las cosas van a llegar en su momento, pero no trates de forzar las cosas porque no es así como funciona. Acuérdate que en esta vida todo lleva sus tiempos y cuando nosotros queremos alcanzar algo, ya sabemos de antemano que hay un camino que recorrer. Así es de que vámonos tranquilos que aquello que tú quieres alcanzar lo vas a alcanzar, pero necesitas tomarte tu tiempo. Acuérdate Tauro que el aprendizaje llega cuando nosotros estamos listos para recibirlo, no antes. Y cuando nosotros queremos algo y nos empeñamos demasiado, las cosas no llegan. Es como si se alejaran de nosotros. Cuando nosotros estamos tranquilos, seguimos trabajando y no nos aferramos, las cosas no llegan solitas. Entonces esta semana Tauro vamos a dejar que las cosas fluyan, no vamos a forzar absolutamente ninguna situación esta semana. Acuérdate de ese dicho que dice que cuando te toca, aunque te quites y cuando no te toca, aunque te pongas. Así es de que vamos a esperarnos a ver qué es lo que va a suceder. No dejamos de trabajar, seguimos en nuestra línea y esperamos tranquilo que lo que es para nosotros va a llegar. En lo económico es una buena semana Tauro, sin embargo te recuerdo que aferrarnos a las cosas, a todo lo que es material, no nos deja nada bueno. Hay cosas que no conseguimos con dinero. Así es de que hay que tratar que esta semana los problemas que tengamos con la familia o con la pareja, que no vayan relacionados con dinero y si hay situaciones que tienes que tratar porque tú quieres que se ahorre en casa, porque tú necesitas pagar facturas, encuentra la manera de decir las cosas de una manera muy tranquila. No olvidando, mis ángeles, que cuando tenemos problemas económicos se pueden resolver. ¿Por qué? Porque el dinero hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos y si no lo tenemos, pues tratamos de conseguirlo. Pero cuando discutimos con nuestra pareja o con la familia por dinero, pues ya tenemos dos problemas, mis ángeles, el de dinero y el familiar o el de pareja. Vamos a tratar que si se trata de dinero las cosas se arreglen, como lo dije al principio de este video, comunicándonos, hablando del tema mediante el diálogo. Pero vamos a evitar discutir por temas económicos esta semana. Ciertamente necesitas ahorrar, hay cosas que pagar, problemas que solucionar, pero que no sea lo que pese más esta semana. Dale más importancia a lo que no puedes pagar con dinero. Dale más importancia a la familia, a tu pareja, a tus hijos. Y el dinero, pues ya llegará que caramba. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Les deseo una maravillosa semana llena de sorpresas agradables. Que no me les gane el mal humor y ya lo saben, hay que alejar a la gente negativa. Como les vengo diciendo a todos, mis ángeles, yo traigo mucho esa frase esta semana. Alejarnos de personas complicadas nos mejora enormemente la salud. Que no se les olvide esto. Y bueno, mis ángelitos, ya lo saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, mis ángeles. Yo aquí les regalo un jaloncito de orejas con mucho cariño cada semana. Y si les gustó el video, me regalan un like. Y bueno, lo más importante, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo y feliz semana.